Hola amigos, ¿qué tal? Fran O'Hara de nuevo por aquí y ahora voy a traer una partida mía, ¿no? Hacía tiempo que no la subía, pues ya tocaba, ¿no? Aunque hoy no es juernes, hoy es miércoles, pero bueno. Duelo por equipo, extremo, mapa Hayake, el arma Peacekeeper con la mira EMM, estoy matando mariquitas, como se puede ver claramente. Y bueno, quería subir esta partida, es rápida, sencilla, racha de baja llevaba AGR, helicóptero esportivo y creo que me había puesto el uvetol. Nada, por aquí van cayendo, intento pillarlos saliendo el respawn, a ver si los pillo, no, vienen mis compañeros por aquí. Nada, vamos por abajo a ver si los pillo por abajo. Por aquí nadie, por aquí nadie, bien, 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 miramos a través de la mira a ver si hay alguien. El hombre del pájaro loco ese con los ojos raros, que me lo voy a encontrar todo el rato seguramente. A ver, pillo, 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 pillado, eh, todo mi equipo aquí ya detrás mía, parece que me están persiguiendo. Subo arriba a ver si los pillo por el otro lado saliendo. Nadie, 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 vienen de mi equipo, vienen por ahí. Nada, bajamos las calles, tienen que salir por aquí, venga, sal, sal. No, por aquí tampoco, a ver, a ver, a ver, sal, sal. Ahí está, un canguro. Le damos, vamos para atrás a ver si los pillo de nuevo saliendo en el raspón. Pillo, 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 no pillo nada. Pues no. ¡Eh, eh, el del pájaro! ¡Epa! Claro, lo había matado abajo, pues el tío subió a vengarse. Ahí hay uno arriba. A ver, segadora. Subimos, a ver. ¿Qué? ¿Qué? Y segado ahí todo el tío me ha cuchillo. De mala manera. Pues nada, vamos a cambiar, vamos para el otro lado, vamos esta vez, vamos a ir, vamos por el centro. Venga, ¿por qué no? Y ahí, ¡eh, muérete, muérete! ¡Eh! Otro. El hombre del pájaro. Bien. A ver si salen, salen. Deberían estar ahí detrás. A ver si los pillo por arriba. No, no, nadie, nadie por aquí, nadie por allá. Y mi equipo está saliendo ahí de nuevo. Pues nada, cambiamos de lado. Esta partida va a ser... ¡Eh! Mira, uno guayándose. El hombre del pájaro. Esta partida va a ser prácticamente así, ¿no? De adelante a atrás, de atrás a delante, de ahora a estribor o como se diga, ¿no? Vamos para atrás. Si los pillamos, aquí tiene que venir alguno. ¿No? Nada. Macho, pues esta gente la verdad que se esconde, ¿eh? Se esconde o no termino de pillarlo bien. Ahí, ese UAV. Bien. Ahora sí, están saliendo por atrás. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Dónde está? Tiene que estar, mire. ¡Eh, eh! Ahí va uno. ¿Otro más? No, no, nada. Nada, que mis compañeros están muy rápidos y prácticamente los quitan del raspado en dos segundos. Lo cambian, pero vamos, con una facilidad pasmosa. Ahí por aquí, vamos por fuera. A ver si los pilla aquí saliendo. Nada. Por aquí tampoco. Pues nada. Al otro lado, ¿eh? Es que mis compañeros, la verdad que son... son correcaminos. No paran. ¡Eh, muérete, muérete, muérete! ¡Eh, eh! Así me gusta. El tío volvió para atrás para morir en paz. A ver, a ver. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uy, uy, uy! Me acaba de salvar la vida el Franco que venía de atrás. ¡Uh! Bueno. Porque ese tío, la verdad que me tenía pillado. Bueno, siempre que matas a uno, tiene que venir a vengarse. Pero este viene a vengarse de espalda, ¿no? No sé. De extraña manera. Ahí te he visto a este, ¿vale? Aquí saco ya el AGR. Como decía, creo que llevo AGR, furtivo y Juvetol. Y por la derecha veo uno, pero no lo disparo porque creo que ya me había visto y ya sabemos que jugando a extremo, una vez que te ven, prácticamente estás muerto, ¿no? A no ser que tengas mucha mejor conexión que el tío. Este pavo que tenga a mi lado, vamos, va a estar acompañándome aquí todo el rato, quitándome las bajas, claro. Lo veo atrás, pues digo, voy por delante. A ver si intento pillar alguno por aquí abajo. Nadie, 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 nadie. Por aquí nadie. Este hombre que no se marche de aquí. ¿Por qué no te vas? No solo no se va, sino que encima corre más que yo y me quita el sitio. Pues nada, a ver, volvemos por aquí. Atrás. Nadie. Pues nada, me parece. No termina de cambiar el respawn. Ahí el AGR debemos que mata alguno. Y pues el helicóptero tiene que estar al caer ya, ¿no? Este es el momento ese que te entra un poco de miedo, ¿no? Ahí está el helicóptero. Te entra un poquito de miedo y dicen, me van a matar cuando me quede una baja para sacarme la siguiente racha. Pero no, tuve suerte y consigo sacarme el furtivo. Ahí mato a otro. A ver si los pillo otra vez por arriba. Si matas uno por abajo, mejor te quítate ahí porque van a entrar, van a entrar a saco. Pero hombre, pero vete ya. Van a entrar a saco, ¿eh? Disparamos y nos quitamos. Por si te quedas ahí, ya sabes que te van a salir a saco, ¿no? A matarte. Mejor cambiar de sitio y por abajo. Uno. Ah, uno por aquí. Recargo. Vuelvo a asomarme. A ver. Uno, dos. Y con el de fondo. Ahí saco el V-Toll. Bajo por aquí para tirarlo. Y cuando lo vaya a tirar... ¡Bien! Se me acaba la partida. Pues nada, eso ha sido todo. Partida corta, partida rápida. Y aquí con el escudo. Aquí mato al primero. Bajo para abajo. Son cuatro bajas rapiditas. La verdad que el V-Sack está... Ahí vemos al segundo. Pum. Lo toco. Y el V-Sack está, como decía, que está arriba. Pues me está ayudando bastante, ¿no? No sé si vienen por la izquierda, por la derecha. Van a entrar, van a entrar. Creo que entraron. A ver, sí. Está adentro. Ahí, pum. El tercero. Subo. Ahí que me dispara por la espalda. Y el cuarto. Ahí está. Y ahora el segundo bonus. Vemos aquí dos tíos haciendo trampas, ¿no? El del izquierda disparando al de la derecha haciendo boosting. Me cargo al de la izquierda. El de la izquierda había tirado un paquete. ¿Y dónde tira el paquete? Encima del compañero. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Si te ha gustado, like favoritos. Y si no, like favoritos también. Hasta la próxima.